Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo está usted en esta mañana? Esto es tiempo de despertar y le saludamos como cada mañana con muchísimo gusto, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque nos podemos levantar, gracias a Dios porque ya estamos despiertos, bueno a lo mejor se está medio dormido, pero yo también, pero gracias a Dios ya estamos aquí Y esto es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de darle gracias a Dios y es tiempo de darle a Él la gloria. Gracias por acompañarnos en esta mañana, ya estamos en 25, tanto, tan rápido. Bueno, pues ahí van los días volando, aunque para algunos no pasan muy rápido porque eso del encierro no nos gusta a muchos, pero Dios es bueno y gracias a Dios por su vida, que bueno que está con nosotros en esta mañana, mañana de sábado. Bueno, yo iba a decir sábado de descanso, pero descanso de qué, si no se cansó en todas las semanas, bueno, descanso de descansar, está bien, Dios les bendiga. Yo digo, ay, ahora sí, ahora sí valoro y aprecio y me doy cuenta de que, pues sí cuesta ser flojo, no es cosa fácil ser eso, eso que usted está pensando. O sea, pero bueno, gracias a Dios por su vida. Saludos a todos, ánimo, buen día. Esto es tiempo de despertar y vamos a encomendarnos a Dios como cada mañana lo hacemos. Le decimos adiós, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar esta mañana delante de tu presencia, pidiéndote en primer lugar perdón por nuestros pecados, como cada mañana lo hacemos. ¿Por qué? Porque pues cada rato fallamos nosotros, Señor. Y nadie es perfecto, ni a uno solo. Y tu palabra dice que el que comete pecados, pues tiene como destino la muerte espiritual, la muerte eterna, que es el infierno. Y nosotros, Señor, en esta mañana te pedimos perdón porque sabemos que es lo único que nos puede salvar y que nos puede perdonar y restaurar nuestras vidas. Bendice, pues, mi Dios, con tu gracia y tu misericordia a cada uno de los que estamos reunidos a través de la radio o a través de la internet. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos también sabiduría del cielo y una revelación fresca y nueva, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender las Escrituras. Señor, yo sé que solamente así podemos aprender de ti cuando tú nos enseñas, cuando tú eres el Maestro, mi amado Espíritu Santo. Bendícenos, pues, esta mañana danos una palabra rema, una palabra poderosa que pueda marcar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que está con nosotros, querido amigo o amiga, y que está cumpliendo años, pues, felicidades, 25 de abril, no todos los días se cumplen años, nada más una vez al año. Aunque hay algunos que la cumplen cada cuatro años, su año, porque nacieron el 29 de febrero. Pero si usted es gente normal, usted cumple nada más una vez al año. Así que le saludo esta mañana. Y, pues, nada más hacer una precisión. El día de ayer, estábamos platicando de la historia de David y en eso de que uno está allí medio emocionado. Yo les platicaba que Saúl tuvo un hijo que era amigo de David, muy amigo de David. Y se llamaba Jonatán. Pero era Natán para los cuates, ¿eh? Porque yo ayer dije que era Natán. Y como este David y Jonatán eran muy amigos, en lugar de decirle Jonatán, le decían nada más Natán. Bueno, eso me lo estoy inventando yo nada más para decirle que ayer me equivoqué. Y, bueno, ahí está ya la corrección. Porque mi amigo Don Memo ya me trae. Gracias. Gracias a Dios porque, bueno, si se fijan, o sea, y si saben Biblia. Entonces ya tengo que ponerme más buzo yo. Y vamos a la Palabra de Dios de esta mañana en el Evangelio de San Lucas. Acuérdense que son cuatro los evangelistas. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, a ver, recuérdenlos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios sin ópticos, tres. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, el Evangelio que habla de la Deidad de Jesucristo, San Juan. Así que ahí están los evangelios. Ahora, y los evangelistas. No hay quinto evangelio, ¿eh? No, no, no se crea ese evangelio de Judas. Judas era el que anda diciendo que hay otro, pero no hay más. Esos son los evangelios. Y ahora vamos a ver en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, recuerde que era médico pediatra, amado del Señor Jesús. Bueno, eso de pediatra, pues no sé, pero sí médico sí era. Y dice, en el capítulo catorce, el versículo quince en adelante, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¡Guau! Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque este hombre ni siquiera era uno de sus seguidores. Él lo había invitado a comer allí y estaban en esa mesa y había ido Jesús también. Y dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque acababa de hablar Jesús sobre las bodas del Cordero. Y él dijo que todos estaban invitados. Pero este hombre dice, bienaventurado, es decir, doblemente bendecido el que esté en el reino de Dios. Y eso es cierto, es una verdad. Y eso le da pie a Jesús para hablar de un tema interesante, que se ha llamado como la parábola de la gran cena. Una parábola, recuerde que una parábola es una historia ficticia terrenal para enseñar una verdad espiritual. Lo repito. Una parábola es una historia ficticia, una leyenda, lo que sea, de manera que tiene una enseñanza espiritual. Cuando Jesús habla por parábolas era para enseñar principios bíblicos, para enseñar principios cristianos, para enseñar fundamentos. Y eso es lo importante. Y tener buen fundamento. El Proverbio 22.6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, aun cuando fuere viejo, dicen otras versiones, no se apartará del camino de Dios. Y es verdad. La buena instrucción, nosotros lo decimos, lo que bien se aprende, no se olvida. Y es verdad, entonces nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios y están grabándose los principios, queridos amigos. Por eso, una nación con principios cristianos, con principios bíblicos, es una nación próspera y bendecida por Dios. Así de sencillo. No hay mucho que hacer, porque lo que se siembra, se cosecha. Y cuando nosotros sembramos bien, vamos a cosechar bien. El problema es que muchas veces, no lo hacemos. Y queremos buena cosecha, pero no tenemos buenos principios. Hoy todo mundo se pelea, o uno de los temas más así, que más se ponen sobre la mesa en este tiempo, es la corrupción. Pero, amados, la corrupción no es el, este, no brotó así como, como, como brota la hierba del campo. No. No, no, no. La corrupción fue sembrada en el corazón de mucha gente. y hay un principio del mundo que dice, y muy de mexicanos, y bueno, no solo de los mexicanos, de nigerianos, y de, póngase usted a pensar de cuánta gente malévola, que dice, el que no tranza, no avanza. Esos son los principios que se han sembrado, y que, y que les enseñan a sus hijos, y que hoy están dando resultados. El que no tranza, no avanza. ¿Qué es lo que dice? El que no roba, no tiene. Ah, caray, espéreme. Eh, yo, yo recuerdo que había, había principios que, que los abuelos tenían, y, o nuestros padres, cuidadito, este, es que fíjese que, que, este, me encontré este juguete en la calle. ¿Cuál juguete se encontró en la calle? ¿De quién es? Y, ay, nos hacían ir a regresarlo. ¿Eh? Y, a, a base de, del psicólogo, ¿se acuerda del psicólogo? Yo le comento al psicólogo, era, era, era una vara de membrillo. Entonces, o de, o de, o de, este, una vara de sauce, llorón, de esas que se doblan. Y, y, y esas duelen mucho. Entonces, esa era la enseñanza, esas, eran los principios. No, no es cierto que decían, este, la letra, con sangre entra, wow, pero llegaron los derechos inhumanos, y, y ya dijeron, los derechos de los niños, y dijeron, no, ¿cómo es posible que usted tenga que forzar, este, va a, va a hacer que, este, este niño crezca con, con, con este, con el, que en el, en el futuro, en su tiempo, va, va a tener, muchas limitaciones. Y, y, ¿cómo es que va a estar así? Y, y yo decía, decía esto, pues, eh, no, queridos amigos, no es que, no es que, la mamá de uno no lo quisiera, los papás de uno no lo quisieran, nos querían mucho, pero le voy a decir una cosa, el problema, era que, que querían que, nos querían tanto, que querían que en el futuro, usted y yo fuéramos bendecidos. Y por eso eran esos principios, y por eso te arrimaban, este, la vara, y decían, este, recuerdo, eh, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, tu vara, y tu callado, me infundirán aliento. Pero, ya nos desviamos, no sé por qué, es que este Joaquín me sacó de, de onda. ¿Qué onda Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bendecido, pastor, muy buenos días aquí. Después de vacaciones. Muy contento de estar otra vez en este lugar. Es que este Joaquín llega así como, el, el aire, como un viento recio. No, 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 gracias a Dios por tu vida, Joaquín. Y, que estamos hablando, entonces, de, de principios, pero, porque Jesús les enseña, aún en parábolas, esta es la parábola, de la gran cena, en capítulo catorce, de San Lucas, versículo quince, eh, en el, en el que quiere enseñarles, principios, importantes. y la parábola siempre te va a enseñar principios espirituales. O sea, es una historia, pero detrás de esto viene un principio importante. Bueno, dejemos esto ahí. Eh, la, dice en el versículo dieciséis, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Escuche esto. Invitó, convidó. ¿Qué es una invitación? ¿Y quién es un convidado? De, de ahí tenemos que empezar. Porque, aquí el, eh, este hombre, este padre, de familia, eh, que se supone tenía dinero, tenía muchos amigos, tenía gente, sobre la que tenía influencia, y él invita, dice, a, a, a una gran cena. No era una cena cualquiera. Dijo, vamos a comprar unos taquitos. No, 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 no era de taquitos. Era una cena, en serio. Y le invirtió, le echó lana ahí. Y, y dice, eh, invitó, eh, dice, convidó a muchos. ¿Tú lo piensas así en tu Biblia? Convidó. No. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en tu, en el versículo dieciséis? ¿Qué dice en tu versículo dieciséis? De, de San Lucas catorce. ¿Estás ahí en San Lucas o andas en San Juan? En San Marco me equivoqué. Ja, 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 ja. Bueno, ok. Entonces, mientras, mientras, mientras Joaquín se pone al corriente, le voy a decir una cosa. Una cosa es ser invitado y otra cosa es ser convidado. Convidado quiere decir de confianza. La invitación también es para gente que, pues, que tiene relación y amistad, pero la invitación es más informal que, que a usted le convide su, su hermano, su compadre, su, este, alguien con más, con mayor intimidad. usted puede invitar a su patrón, usted puede invitar a su patrón, si no se lleva muy bien, por, nada más por quedar bien, o por compromiso, invita, pero convida a alguien, que sabe que va a ir, y que sabe que, pues que no le va a fallar. Y, y él quería ser su pachanga, el señor este, ¿no? Perdón, pero ya me estoy pasando para ver, ya, ya tienes el versículo 17, ahora sí, San Lucas 14, 17, ¿ok? Dice, y a la hora de la cena, envió a su siervo, a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, venid, que ya todo está preparado. Ok, ponga atención en esto, porque aquí viene algo, algo importante, todo es importante en la palabra de Dios, pero esto es, esto es más, creo. Dice, a la hora de la cena, y ya cuando iba a ser ya la cena, ya los había convidado, acuérdense que ya los había convidado, ya, ya tenían la invitación, ya sabían, y a la hora de la cena, fue, ya que va a ser, pues salió y decirles, pues ya vénganse, ya no se tarden, porque vamos a empezar a las ocho, y era por ahí, yo creo que a las seis, fue a decirles, todo esto me lo estoy inventando yo, pero, pero, pero dice, y envió a su siervo, a decir a los convidados, a los que ya habían sido convidados, venid, que ya todo está preparado, venga, y sabe cuál es aquí la, la enseñanza, se lo voy diciendo de una vez, ajá, nomás que ya nos está mandando a una pausa, está bien Pablito, usted manda aquí, está, es nuestro ingeniero de controles, así que, pues vamos a una pausa, y regresamos, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto, La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar, el programa que impacta tu vida en todo tiempo, con el amor de Dios, escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia, de lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución, para Él no hay imposibles, es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible, al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos, ya regresamos, continuamos, continuamos, queridos amigos, gracias por acompañarse en esta mañana, Dios le bendice a usted, que ya está despierto, bien, saludos, ¿para quién, Joaquín? Claro que sí, vamos a saludar a todos los oferentes del mercado de la feria, que ya están dispuestos, a trabajar el día de hoy, ¿sigue trabajando en los mercados? Sí, pues sí, sino que comemos, ¿verdad? Sí, sí, imagínense, sí, pero hay que tener mucho cuidado, sí, hay que, hay que, este, lavarse las manos, andar con Susana, Susana a distancia, sí, sí, no, no vaya a decir, usted dio permiso, no, 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 para nada, mi estimado, así de que, ¿a quién más saludamos? Aparte de todos, ah, pues ahí en el mercado de abastos también, sí, a Israel León, sí, es Israel, se duerme, se duerme, ¿quién más? Al de las piñas, no, me acuerdo, el negro, negro, José, no, se llama Rubén, Mesa Salas, bendiciones, mi amigo negro, y él vende piñas, dice, las piñas más dulces, bueno, pues está bien, pues saludos, ¿a quién más? a la familia, Cosme, Cosme, y Rosalba Barrera, a este, a María Carmen, Ramos, Guzmán y familia, que nos están escuchando también allí, en una cremería grande, ah, qué bueno, gracias a Dios por sus vidas, a todos nuestros amigos, en la cremería es donde venden quesos, así es, se toja entonces el queso, no sé, ya sabes que yo soy ratón, de biblioteca desde ayer, por eso me gusta el queso, y ya entendí por qué, y ya entendí por qué me decían Mickey, Mickey Mouse, yo creo, saludos, gracias a Dios por sus vidas, a todos los que nos están escuchando esta mañana, don Jorge Ramírez, bendiciones, a Yadira Ceja, dice, ahí voy, ¿quién dice ahí voy? Pastor Gustavo Moreno, Rosa María Valentín, Obdulia Garnica, Sergio Paniagua, dice, estoy por acá, en Santa Anamaya, en el puerto de Cabras, así se llama puerto de Cabras, yo no sabía eso, pero, pues, hacer un lugar bonito, por allí, por Santa Anamaya, dice, bendiciones también, para Vladimir Espinosa, para, Memo Martínez, dice, dice, ¿qué pasó con Joaquí Pastor? Dice, anda dormido, le dice, no, 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 es estado natural, ese estado, bendiciones, eso es todo, eso es todo, dice, Ángel Sotero, también los que nos están escuchando son, los taxistas, los transportes públicos de aquí, los transportes públicos, sí, urbanos, urbanos, taxis, y todos los, hasta los Uber, sí, saludos, saludos a nuestros amigos Uber, que ya nos están, sintonizando también, me da mucho gusto, yo no sé, la verdad es que, le damos gracias a Dios, porque, eh, alguien me decía, hace, hace ocho días precisamente, hoy sábado, hace ocho días, estoy platicando con una persona, y, necesitábamos un, un trabajo, y decía, en casa, un trabajo de la vida, de la electricidad, y este, y llegó el ingeniero, el electricista, ingeniero, es amigo mío, pero el, trabajador dice, oiga, yo a usted lo conozco, y le dijo, pues, yo no me acuerdo, pero lo he visto, no, dice, no me ha visto, ni yo tampoco lo había visto, pero usted es el del radio, le digo, sí, dice, wow, dice, todos los días lo oigo, dice, porque, yo uso combi, no tengo coche, sí, pero, pero cuando voy a mi trabajo, dice, casi todos los días lo oigo, porque casi todas las combis, lo traen, el programa, tiempo de despertar, saludos a todos, a los choferes, a los muchachos que, este, checan, las salidas, y, todo eso, y a los, y a los pasajeros, sobre todo, porque, pues, por ahí va alguien, que necesita esta palabra, y que, pues, así como, esta gente fue invitada, convidada, a una gran cena, este, usted también ha sido convidado a esta cena, la cena del Señor, y, el versículo, dice, el, del 17, y a la hora de la cena, envió a su siervo, ¿sabe quién es el siervo? el Espíritu Santo, que en este tiempo, nos, nos dice, ahora, el Espíritu Santo es Dios, acuérdese de eso, no es que el Espíritu Santo, es una palomita, no, hombre, que, que, que es un viento recio, no, dijo, vino como un viento recio, pero no era el viento recio, vino como un viento recio, o sea, ¿quién es el, el Espíritu Santo? Es Dios, Dios, Dios mismo, es, es quien está en este mundo, ¿sí? para, convidarnos, para invitarnos, para recordarnos, la invitación que ya se nos hizo, y el versículo 18, ahora si ya lo tienes, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Y todos comenzaron a una, a excusarse, a excusarse, el primero dijo, he comprado una hacienda, y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, ahí está, ahí está, ¿qué es una excusa? ¿Qué es, qué es una excusa? Un pretexto. Un pretexto, correcto, eso es, pero, pero si vamos más, más a fondo, es una mentira disfrazada, sí, o sea, este, fíjese que no llegué, porque, se me atravesó el tren, santo Dios, si usted vive para acá, para el oriente, donde no, donde el tren ni se atraviesa, ¿verdad? Para allá, para la gente que vive por allá, por allá, por tu rumbo, ¿no? Así es. Pero, oiga, que acá de Santa María, vengo de Santa María, y se me, y se me atravesó el tren, son excusas, son pretextos, son mentiras disfrazadas, y muchos, muchos, hacemos eso, cometemos, este, ese, ese pecado, porque es un pecado, la mentira es un pecado, y me, y, y oiga, ¿y a quién le miente? A Dios. A Dios. Es una, una mentira disfrazada, que usted, pues ni usted se la cree muchas veces, este, se murió mi abuelita, y yo recuerdo que, que, este, cuando estábamos en, este, en la residencia, teníamos un amigo, de ella, no era, no era de por aquí, era de por allá, de Chahualcó, o, entonces, le decíamos de Chahualodo, y, y de ahí, y de ahí era, y este muchacho, siempre, tenía una excusa, para, y, a veces, para no ir, y, y el maestro de nosotros, el, el jefe de enseñanza, se ponía bien bravo, porque, pues, estaba en su, en su nivel, en su trabajo, y, y estábamos haciendo la residencia, decía, la especialidad, y, un día se le murió su abuelita, y, como a los tres meses, se le murió el abuelito, un hombre, pues, y, y luego, un tío, no, yo, un matadero, de todos, me acababa la familia, y, ya me acabaron, sabíamos que eran excusas, ¿sí? y, y que eran mentiras, entonces, dice aquí, empezaron a excusarse, el primero dijo, he comprado una hacienda, el segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, y, ¿y para qué necesitan tus bueyes? pues, bueno, está bien, y voy a probarlos, en la noche, a la hora de la cena, no, no se la crees, ¿verdad? no se la crees, voy a probarlos, te ruego que me excuses, dice, en el 20, ¿qué dice allí? y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto, no puedo ir, o sea, dijo, me voy a ir de luna de miel, bueno, ese todavía pues tenía, su pretexto era más válido, pero tampoco, si ya lo habían convidado, le habían dicho, oye, va a haber una gran cena, y, y nada más son unos cuantos, los invitados, ¿eh? te fijas, no eran muchos, y ustedes van a ser los invitados de honor, y, y este cuate dijo, no, pero es que me acabo de casarme, me voy de luna de miel, y, y pues, bueno, ¿y qué es la luna de miel? y será de miel a luna, o no, la luna de miel es, ¿no? cuando, dos seres imperfectos, buscan una unión perfecta, delante de Dios, pero estos cuates se fueron, se fueron de luna de miel, y la luna de miel, ¿a dónde fuiste tú de luna de miel? no me digas, a Acapulco, y no me llevaste, la luna de miel, es cuando, se va la gente, después de la boda, y, se fueron unos, tres, cuatro, ocho días, a la playa, ¿no? así, y vienen todos rayados de la espalda, porque estuvieron, y luego, este, a los, cuatro, cinco días, regresan, y la novia, ya viene sin miel, y, y el, y el novio, el, el, en la luna, por eso se llama luna de miel, ya viene la luna, bueno, ya estamos hablando de más, hablemos mejor de la palabra de Dios, porque ya el otro día me regañaron, porque, dice, ay pastor, usted nomás, puras cosas que no, dice, entonces, este, no es que esto es una excusa, que, que gran excusa, vuelto el siervo, ¿qué dice? hizo saber, estas cosas, a su señor, entonces, enojado el, el padre de la familia, dijo a los, a su siervo, ve pronto por la, por las plazas, y las calles de la ciudad, y trae acá, a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos, wow, ¿qué dice? se enojó, se enojó, el enojo, es una emoción, ¿sí? pecado, es seguir en el enojo, pero, Dios no se puede enojar, ¿sí? como te, como puedes, alegrarte, y contentarte, es una emoción, del alma, entonces, se enojó, se molestó, y tenía razón, pues, oye, si había hecho, la cena, y esto, por sus puros pretextos, no fueron, por sus puras, este, ¿qué te dije yo?, mentiras, disfrazadas, queriéndose justificar, porque, tenía, cinco yuntas, diez bueyes, un montón de bueyes, en su casa, que para ir a probar, pues, oye, dice, pues, como que no, ahora, el único, que te digo, que más o menos, se libraba ahí, el que se había casado, recién casado, pero tampoco, si ya lo habían convidado, y así nosotros, también, le ponemos pretextos a Dios, que, dice que, yo, por ahí, a veces, casi siempre, tengo la, la palabra en la boca, siempre, que platicamos con alguien, siempre lo estoy invitando a, a que tenga una relación con Dios, y, y una vez, me dijo por ahí, yo ya tengo religión, le dije, pues, yo no te estoy invitando a ninguna religión, le dije, te estoy invitando a que tengas una relación con Dios, a que, porque necesitas a Dios, maestro, a ir a la Santa Cena, ¿qué va a pasar, cuando tú mueras, sí, y, 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 ¿cuántos de nosotros, Dios nos ha invitado, nos convida, a la iglesia, a servirle, a darle, a, a, a dar nuestra vida por Él, porque Dios nos quiere, y Dios nos quiere cerca, y, ¿sabes qué? Siempre que Dios nos quiere, es para bendecirnos, no sé por qué, por ahí, gente dice, es que, a, a, a mí, esa religión no me gusta, porque ahí me sacan el dinero, ay, santo Dios, y, y yo les digo, pares de sufrir, ya, ¿sabes? Entonces, tiene que tener cuidado, ¿no? Sí, es obvio, sí, pero, pero le estoy hablando, que si es de Dios, Dios le va a bendecir, siempre, siempre, sí, Dios se va a prosperar, pero, el otro día estaba platicando con alguien, este, ¿por qué no ofrendas? ¿por qué? Porque, yo sé que, que alguien que necesita, debe ofrendar, ¿por qué? Porque alguien que quiere cosechar, debe sembrar, o sea, así de sencillo, la gente no sabe sembrar, pero sí quiere cosechar, es un principio, es un principio bíblico, y si tú no siembras, Dios ama, ¿a quién? ¿a quién ama? Al dador, al dador, alegre, al que siembra, y Dios lo prospera, y lo bendice, ahora, la, la prosperidad, la bendición, viene en paquete, compadre, quiero, quiero que usted, aprenda eso, que viene en combo, pues, para que me entienda, como usted va a las hamburguesas, si quiere un combo, ¿cuál combo quiere? El tres, ¿qué incluye? Hamburguesa, papas, y refresco, y si quiere el combo más caro, que lleva también, este, la nieve, y el otro, lleva el, este, el chocolatito, uno, no hombre, usted si quiere el combo grande, pues así es, la bendición de Dios, viene en combo, en paquete, ¿sabe cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, en el combo del McDonald's, o del otro, del Burger King, o del Carl's, ¿qué es lo más importante? Dice, dice, don Pablito, la hamburguesa, es que me hace la señal de corte, ya un día se la voy a enseñar, pero le digo, la hamburguesa, así de gorda, grandota, esa es la más importante, en la, en las, en el paquete de bendición de Dios, ¿qué es la, la, lo más importante, ¿sabe qué? La salvación, la salvación, pero, no solo viene salvación, trae sanidad divina, trae la sanidad familiar, ¿sí? La restauración familiar, y la sanidad de las finanzas. ¡Wow! Dios le bendice, voy a una pausa y regreso, no le cambie. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente. Amanece hoy, con tu gloria, Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones, estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor, está por venir. Fuente de vida. La radio se enciende diariamente, en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar, el programa que impacta tu vida, en todo tiempo, con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia, de lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución, para Él no hay imposibles, es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar, ya regresamos. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Dios es bueno, y al que cree, todo le es posible. Saludos a nuestros amigos de la ruta gris, que se acaban de reportar, familia Ortiz, de volcanes, no sé dónde es los volcanes, los volcanes que me gustan a mí, no más son los de... Somos de Visté. Y los de Visté, de carne asada. Saludos, también para Ernesto Carrillo, que ayer fue a cirugía, y se dio bien. Dios bendice, Fanny, Chely, David, y Pedro, y Sara, familia de Red Latinajero, de Misión del Valle. Qué bueno que está con nosotros, también quiero enviar saludos para la maestra Leti Huerta, la maestra María Cruz, y la maestra Rosalba Olvera. Bendiciones, también para Judit Belmonte, y Carmen León Sánchez. Estas muchachitas eran... Sí, 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 son familiares, muy amigas, desde chiquillas. Que ahorita ya tienen como 80 años. ¡No! No sé, me van a colgar, tú tienes la culpa, Joaquín, gracias a Dios. Gracias a Dios por su vida. ¿Quién va a saludar tú? Claro que sí, vamos a usar al señor Benito Andrade y familia, que nos están escuchando en Chucándiro, a David Farfán y Yolita Atena, a José Torres Sánchez, que también nos está escuchando con su sobrino Ángel Cruz, y al contador Héctor González. Qué bueno, saludos a Iztapalapa, de allá no son los ángeles, pero los ángeles azules, no, 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 los ángeles son del cielo. También un saludo para, Don Abel Morales, para Almalilia Osornio, y para Carmelita Colín, dice, Pastor, dice, desde temprano nos hace reír. Bueno, pues levántese con buen ánimo, gracias a Dios. Saludos al Maestro Manuel, y a sus hijos. Bendiciones a la familia Almanza, ¿qué? Almanza Domínguez, de Uriangato, Guanajuato, a Oscar León Cornejo, bendiciones, Pastor. Un saludo, primero para Dios, y otro para Sacramento León, y María, bendiciones, desde Milwaukee. Ah, saludos. Allá donde hacen la cerveza. No, sí, sí, no, nada de eso, eh, nada de eso. Dios dice, aunque hace mucho calor. Alfredo, Urrutia, ¿será familia tuya? Sí, mi hermano. Bueno, dice, con buen ánimo, dice Pastor. Mayra Torres también, dice, puede saludar a mis hijos Eduardo y Mayra, dice, yo soy Mayra Torres, y ya tenemos anotado aquí. Eh, Lulú, bendiciones Lulú, Lulú Santos, gracias. Un corazón, hay gente que es todo un corazón, ¿verdad? Sí, así es esta mujer. Bendiciones también. Un saludo para Efraín Hernández, gracias, Vladimir Espinosa, ya decíamos. Y a usted que nos está sintonizando y que no se reporta, pues, reciba un caluroso saludo y que Dios bendiga su vida este día. Y estamos platicando acerca de este tema tan importante, eh, la invitación del Señor. Eran convidados, yo siempre he dicho que cuando tú eres convidado, es que eres especial. Y, y usted es una persona convidada por Dios. Eh, esto quiere decir que usted es especial. Es más, te voy a decir algo. Dios dijo que usted es su especial tesoro. Y cuando yo leo en la Biblia esto, y lo veo que no es para una sola persona, si no es para todo aquel que en él cree, y se arrepiente, usted se vuelve un convidado especial. Y, y, y tan especial es usted, y, perdóneme que se lo diga así, que Jesucristo vino a este mundo a morir por usted. sí, 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 por usted, no, 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 no por los demás, por usted. Entonces, yo creo que no hay excusa, no hay pretexto para no ir a la invitación del Señor. Y hoy Dios le está invitando, yo no sé cuántas veces espera usted que le inviten, pero hoy usted es un invitado especial, es un convidado a la Santa Cena, a la Mesa del Señor, a la Mesa del Rey. Qué, qué gusto, ¿no?, que alguien nos invite a comer. Y, cuando sabemos que la comida es buena, y, y que la, la compañía es agradable, nos gusta que nos inviten. y disfrutamos ese tiempo. Pero hay gente que se niega, gente reacia, hay gente que no quiere sacar ese, que no quiere dar ese tiempo. Yo le dije hace un momento, tenemos que ser generosos con nuestro tiempo. ¿Tiempo para quién? Tiempo para Dios. Invierta el tiempo, y el tiempo va a producir en usted. Pero usted pierde su tiempo, porque, es la verdad, pierde el tiempo. Y me decían, a mí, de, de, de pequeño, el tiempo es, oro no. El tiempo es oro. El tiempo no regresa. Pero usted le da tiempo a alguien, es, es invertir su vida en alguien. Y si usted invierte su vida en Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en, 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 en predicar, en enseñar, en compartir, lo que, lo que Dios le va dando, es el mejor tiempo que usted pueda invertir. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a redimir su tiempo, es decir, le va a remunerar, es decir, le va a compensar. Y yo lo tengo, por, no, no le digo, experimentado. A mí a veces, eh, que yo tenía que salir, a veces, perdón que me ponga de ejemplo, pero algún congreso, eh, este, escuchar palabra de Dios. Yo no quería ir. La verdad, la verdad, yo no quería ir. Todavía no era pastor. No, no, no tenía la obligación. Pero, mi pastor me invitaba, oye, vamos a un congreso a Monterrey. Y yo decía, sí, sí, vamos. Pero por un lado me pesaba, porque, porque imagínese, ir a, a un congreso, para mí requería, ¿qué? Tiempo. Tiempo. Y, y dinero. ¿Por qué? Porque yo dejaba de ver pacientes, dejaba de, de atender en el hospital, entonces, pues, a lo mejor, voy a gastar, eh, quinientos pesos, por decir. Pero dejo de ganar, mil pesos. Entonces yo decía, oiga pues, y ya, los quinientos que voy a gastar, y los mil que voy a dejar de ganar, son mil quinientos. Ay, yo decía, ay, yo veía, dice, no, 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 mire, el muchacho codo, ¿verdad? Pero, pero cuando entendí, que era servir a Dios, y que era emplear, y que además Dios te lo iba a pagar, fíjese que yo regresaba del congreso, y le decía a mi secretaria, este, ¿cuántos tenemos? Tiene lleno, doctor, para el lunes, martes y miércoles, tiene lleno, ya no cabe ni uno más. Y le decía, no, hazme la buena, no, si ya está buena, decía. Y, ¿sabe por qué? Porque Dios no se queda con nada, Dios es fiel, usted le da a Dios, usted siempre en el reino, y Dios le va a dar más. Yo le decía que, que Dios da en paquete, ¿sí? En combo, y, pero usted y yo, pues, ¿cómo que decimos cómo? No, 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 ahora, yo quiero decirle, esta mañana que, que deje de excusarse, que deje de poner pretextos, Dios le ha estado hablando ya muchas veces, y usted dice, no, no quiero saber nada, no, no quiero, me gusta, cómo predica la palabra, o me gusta la plática, me gustan los chistes, porque alguien me dijo, a mí lo que me encanta son los chistes, está bien, pero eso no es lo importante, lo importante es que Dios le está hablando, y lo importante es que su alma, si usted no recibe la invitación, usted se va a ir al infierno, ay, y, y, y no me diga que le estoy echando la sal, no, porque con sal y con y sin sal se va a ir al infierno, si, y se va a asar, si, con sal o sin sal se va a asar, pero que, que es lo que le trata de decir, que tiene la oportunidad, mientras tiene vida, se encontraron, el puerquito, y la vaca, y le dice, oye, le dice el puerco a la vaca, sabes que, que yo soy bien generoso, yo doy todo de mí, mira, jamón, ¿sí?, eh, salchichas, carnitas, eh, manteca, este, ¿qué más?, cabecita palpozole, cabecita palpozole, y dice, dice, ah, sí, le dice la vaca, pues sí, pero cuando lo das, fíjate, fíjate, tú lo das cuando ya te mueres, pero yo, lo doy en vida, yo doy leche, y dice, pues sí, nomás leche, pero yo doy todo eso, le dice, sí, pero tú hasta que te mueras, y hay gente que dice, sí señor, bendíceme, y ya el día que me muera, te voy a dejar todo, no, humados, es ahora cuando hay que dar su vida, usted, dele su tiempo a Dios, dele su espacio a Dios, sí, vale a Dios, no dije nada más ofrenda, no, estoy hablando de otras cosas importantes, dele su corazón a Dios, es lo más importante, si usted entrega su corazón al señor, usted ha ganado, la vida eterna, porque yo le dije, en el paquete, lo más importante es, la salvación, sí, pero si usted no lo quiere, pues ni modo, sí, ahora, Dios, no es el pobre corderito, que está a la puerta, y como hay, ahí me han mandado imágenes, de, de una imagen de Jesucristo, que está, todo, friolento, hay en tiempo de, de diciembre, navidad, y tocando a la puerta, y ábrele a la puerta, no hombre, sí, Jesús no es así, Jesús, es un rey, y es autoridad, y él es el señor, y él dice, quieres, te invito, no quieres, con tu pan te lo comes, ¿qué dijo el señor este? No, no les dijo, mándalos, ¿verdad? Pero, le dijo, vente ahí otra gente, pero a esos que, ya no me los voy a invitar, hoy, perdón por ser un poco, agresivo, ¿no? Pero, ya se acabó la hora, así que, gracias por, escucharnos esta mañana, pero, de veras, dice, Juan 1, 12, eh, dice allá, Jesús, el 11, dice, Jesús vino, a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, les dio la potestad, el, el poder de, de hacerse hijos de Dios, ¿usted quiere ser hijo de Dios? ¿O quiere ser hijo del diablo? Sí, porque los que no tienen a Cristo, tienen papá, en la Biblia lo dice, si no, ve ahí en el, en el libro de San Juan, capítulo 5, sí, vuestro padre es el diablo, dijo, no, 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 nosotros venimos de Abraham, no, no, ustedes son hijos del diablo, ¿sabe qué? Ya más claro, ni el agua, rinda su corazón al Señor, hombre, le conviene, quiere el paquete completo, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo, la prosperidad familiar, y la prosperidad económica, lo necesita, lo quiere, ahí está, padre, te damos gracias, porque tú has sido bueno con nosotros, bendice a nuestros amigos, en particular aquellos que, hoy, te reciben, por primera vez, y te dicen, señor, Jesús, repita conmigo, señor Jesús, te pido perdón, por mis pecados, te reconozco, como mi señor y salvador, y te pido, que envíes tu Espíritu Santo a mi vida, porque quiero ser un hijo tuyo, y quiero ser convidado a la mesa, quiero el paquete completo, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Nos vamos, Joaquín. Que tenga muy bonito el día, nos escuchamos el día de mañana, en... Así es, el lunes, ya, hasta el lunes. En YouTube. Sí, claro, ahí estamos en Fuente de Vida, este, Morelia, Fuente de Vida Morelia, en Facebook, y en YouTube. Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrean, la vida es bella, en Cristo Jesús. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.